Vimos y les anticipamos que vamos a hablar de salud y en el caso de hoy convocamos a el terapista y físico, director de Senat, que ya nos va a contar de qué se trata, es Juan Cruz Swinner. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Nadia? Bien, muy bien. Bueno, anticipábamos esto de querer abordar distintos temas, ¿no? Distintas enfermedades que nos puede pasar a cualquiera. Pero en principio queríamos comenzar con lo que es el accidente cerebrovascular. ¿Uno se puede dar cuenta, tiene indicios antes de que suceda? Sí, por supuesto. Hay factores indicativos donde toda la población tiene que estar alerta a determinados síntomas como pueden ser una náusea, una pérdida de la visión momentánea, una pérdida de movilidad en una mano o en una pierna y enseguida estar atentos para ir a un servicio de emergencia, ser llevado o llamar a un servicio de emergencia. Te recuerdo que es la primer causa discapacitante que tenemos en el mundo y en la Argentina también. Estamos a la par con el primer mundo, en algo por lo menos, en esta patología sí que es la más frecuente porque la población cada vez se envejece más, vivimos más y tenemos patologías de edades avanzadas. Entre ellas el accidente cerebrovascular. Se lleva 2.400 muertes al año en la Argentina, 140.000 casos al año, una se ve cada 4 minutos en el país. Entonces tenemos una proyección ya de epidemia para el 2030 en el primer mundo y Argentina también sigue este alineamiento. Juan Cruz, ¿por qué se da esa cifra tan alta en los argentinos? No, es normal al primer mundo, digamos. Estados Unidos tiene una tendencia mayor por la obesidad, tiene un problema muy alto de obesidad, nosotros no tanto, pero se dan un 54% por hipertensión arterial. Así que cual sea la causa de la hipertensión arterial, esto te lleva a una CV. ¿Pero hay forma de evitarlo? ¿Se pueden bajar estos números? Sí, sí, por supuesto, es todo modificable, por suerte, siempre y cuando lo tomemos a tiempo y eso significa ya, hoy, vos, vos, ustedes, cada uno, a su edad, en su momento, tomar las riendas de este caballito que es batallar contra, prevenir, digamos, contra un ACV y a otras patologías que son cardiovasculares. El ACV es uno, que es cerebrovascular, tenemos infartos coronarios, es decir, hay mucha patología vascular que se va a manifestar en distintos órganos, pero lo principal es disminuir los factores de riesgo, o sea, no al sedentarismo, no al estrés, no al colesterol, bueno. Creo que tengo todo. No es fácil. Creo que tengo todo, chicas. No es fácil, chicas, es una tarea dura. Uno dice, inflación igual estrés. ¿Por qué? Porque querés correr detrás de ti. Bueno, todo eso te lleva a que vos estés nervioso, palpites, ¿sí? El mundial nos hace bien, pero más de uno tiene un ACV por palpitaciones en este mundial o con un dofuelo de Colón y demás también. Claro. Pero bueno, hay que controlar las emociones, ya sean buenas o malas. Sabemos de gente que tiene ACV y fallecen por enterarse, como pasó ahora, por un padre que se enteró que era un secuestro extorsivo de estos, que era de mentira y falleció por un ACV, es decir, por un accidente de cerebrovascular o por un infarto coronario. Es decir, se puede tener una emoción fuerte y tener un desencadenante de esto, o puede ser progresivamente o lo vas acumulando en tus arterias, colesterol y demás, y en algún momento esto estalla. Hay que tener cuidado, hay que cuidarse, hay que hacer actividad física, no hay que ser tan sedentarios y hay que tomarse la vida un poquito más tranquilos. Un poquito más tranquilos, qué difícil que es hoy en día. Juan Cruz, mencionabas estos llamadores, estos indicios que podemos tener. ¿Vos los podés repasar para que uno preste un poquito más de atención en lo cotidiano? Bien, principalmente la presión arterial, es algo que no tenemos en cuenta, pero tenemos que hacer un chequeo, qué sé yo, hasta los 40, 45 años, una vez por año, por lo menos un chequeo con un médico clínico que sepa, que nos toque, porque el problema es que nadie nos toca, o sea, que te evalúen, que vean cómo está tu corazón, que te hagan un chequeo, que te tomen la presión, signos vitales. Y después, bueno, por supuesto, perímetro, tiene mucho que ver el perímetro abdominal, la gente que es panzona, digamos, para el público que lo entienda, la gente panzona tiene más riesgos cardiovasculares de algún tipo de evento. ¿Bien? Por la grasa abdominal, que es un sinónimo de la grasa que podemos tener adentro también, en nuestras arterias. Y tenemos gente que es muy flaca y tiene colesterol muy alto, porque el colesterol es familiar y demás. Pero bueno, eso lleva a un control para la medicación específica, para las personas que generan colesterol en forma autónoma, digamos, sin comer demasiadas comidas que sean grasosas. Pero bueno, un chequeo anual, estar en buena forma, estar flacos o moderadamente flacos, no por una cuestión estética, sino por una cuestión cardiovascular. Y además para cuidar las rodillas y la columna, porque cuando estamos gordos, los amortiguadores, que son nuestras rodillas y nuestras columnas, sufren más, así que tenemos un desgaste también a futuro por artrosis. Y el exceso de actividad física también puede detonar esto. Bueno, actividad física moderada, por supuesto. ¿De qué tipo? ¿Aeróbicas? Aeróbicas generalmente. Sí, hoy hablamos de un mix, digamos, hacer actividad física que te tonifique para tener músculos fuertes, para eventualmente levantar un peso, levantar un bebé, un nene, hacer un esfuerzo mínimo cotidiano que no te deje invalidado. Y lo principal es una actividad cardiovascular, 3, 4 veces a la semana, hacer 45 minutos de actividad aeróbica. ¿Salir a caminar, por ejemplo, ya en el cante de tiempo? Sí, pero no mirar vidrieras, chicas. No, pero voy todas las tardes a la peatonal. No, eso no es cardiovascular. No, 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 no. El mismo paseo por la costanera. Bueno, el impacto lo van a tener sus parejas o el que pague la tarjeta de crédito. Cuando venga la tarjeta de crédito. Exacto. No, le debe salir a hacer una actividad física aeróbica interesante. Se va a andar en bicicleta o caminar pero a buen ritmo, o caminar y trotar, que a veces no se hace mucho, pero un poquito de trote, hago de una columna de la costanera hasta la otra, un trotecito y después una caminata y un trotecito y una caminata. Entonces, no pasándonos en un riesgo cardiovascular tampoco, ni lastimándonos la columna, podemos hacer un trotecito suave, con una caminata y ahí moderándonos. Obviamente esto es para la gente de entre 30 y 50 años un óptimo, hacer un intervalado, un entrenamiento intervalado. Los que se banquen un poquito más, mejor. Te quería hacer una pregunta. Con respecto a las medicinas alternativas, que generalmente, por ejemplo, yoga o ese tipo de actividades, tratan de desestimular el estrés, ¿las aconsejas? Sí, todo lo que te haga bien. El yoga es muy bueno para la respiración, para bajar el estrés, perfecto, pero lo cardiovascular hay que hacerlo. Perfecto, perfecto. O sea que lo tenés que combinar con otras actividades. Sí, la idea es que cualquier tipo de técnico que a vos te ayude en el momento de estrés a bajar tu estrés sirve. Psicoterapia, yoga, reiki, que vos tengas tu autoinducción a la tranquilidad. Es decir, estás en un momento de estrés y vos sepas volver a bajar para no estar arriba con tu frecuencia cardíaca. Y síntomas, los síntomas claves, digamos, síntomas claves que uno puede sentir un tiempo antes, no el día del ACV o a horas antes del ACV, sino que nos vayan dando un tip de que algo puede estar mal. Porque la gente que conozco le ha tomado... No, que es una visión borrosa, una debilidad, un hormigueo, una caída. Es medio rápido, no tenés mucho tiempo. No te da mucho tiempo, no te da mucho tiempo. Juan Cruz, hablaste recién de las personas que mueren como consecuencia de un ACV. ¿Cómo siguen adelante aquellos que sobreviven a un ACV? ¿Cuál es la actividad física recomendable? ¿Qué es lo que tienen que hacer para tener una buena calidad de vida después de un ACV? Bien, lo principal es acudir rápido a un centro médico. Y si es bueno, mejor, por supuesto. Porque la atención primaria cambia mucho el pronóstico del paciente. Es decir, si tu arteria está tapada o tu hemorragia sigue perdiendo sangre durante más tiempo, es peor. Es decir, hay que detener lo antes posible la causa de lo que te está provocando el ACV. Eso por un lado. Y lo otro es atención kinésica rápida y buena. Es decir, mientras más rápido sea tu inserción en un programa de neurorehabilitación, mejor vas a estar. Bien, porque lo que debemos hacer es que las neuronas que están intactas, cercanas a las neuronas que mueren en un ACV, puedan tomar la función de la que tenían al lado. Es decir, ella deja de barrer su vereda porque no puede y yo trato de ayudarla. Bien, yo que soy el vecino la voy a ayudar a barrer la vereda. Eso es lo que hace la neurona de al lado. Busca solucionarle el problema a la neurona que murió. Y eso tiene que ser rápido. Eso se llama neuroplasticidad. Vos que estás en las artes plásticas, bien, que es la capacidad que tienen las neuronas de hacer un trabajo y de volver a moldearse para realizar una función que no era de ellas, que era la de la vecina. Bien, y eso tiene que ser dentro de los tres primeros meses, seis primeros meses, o sea, iniciar este proceso de neuroplasticidad y de neurorehabilitación en los primeros seis meses. Y después ya de los seis meses, un año, es mucho más difícil porque se crean vicios, complicaciones, retracciones, miedo neuromusculares. Es decir, entra en un proceso de degeneración en el cuerpo por no usarse o usarse mal. Juan Cruz, ¿la operación en qué consiste? Cuando ya se produjo, ¿qué es lo que se hace? Ya eso es demasiado médico, yo lo dejaría para otro profesional en el área. Claro, pero ya es una intervención quirúrgica. Dependiendo de lo que pasa. Pero generalmente la mayoría de los ACV son por isquemias, ¿bien? Entonces, eso con tromboembolíticos, con medicación, generalmente se busca destapar esa arteria, ese trombo, ese guabulito, esa aglutinación de sangre con plaquetas, con colesterol, que tapó una arteria. Se busca en las primeras horas, si está dado el pronóstico y hay buena medicación y hay un buen centro asistencial, se trata de eliminar eso, de degradarlo para que la sangre vuelva a fluir por esa arteria. ¿Sabes qué? Conocemos a varias personas que han pasado por esto y cómo la fuerza de voluntad, el espíritu de lucha, las ganas de seguir viviendo, lo llevan a querer recuperarse. Pero evidentemente hay personas que pierden la movilidad, pierden el habla, tienen que aprender a leer de nuevo, a escribir de nuevo. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo se acompaña desde la persona que tiene que fortalecer al paciente? Se da en un equipo, se da en un equipo de trabajo, un equipo, hoy se habla de un equipo neurorehabilitador, donde tiene que haber coordinado todo el trabajo para un objetivo común, que generalmente lo marca el paciente porque hoy lo que buscamos hacer es la atención del paciente, de la medicina centrada en el paciente, donde los objetivos primarios están dados por nosotros, que es volver a caminar, tener una estabilidad de tronco, mover la mano, pero después empiezan a fijar objetivos que ya son del lado del paciente, que son objetivos mesurables, pequeños, donde se genera el compromiso del paciente. Entonces vos buscás un objetivo que te involucre a vos y a mí, a vos como paciente y a mí como terapeuta. Entonces es un desafío doble y no solamente unidireccional del que tiene la chaqueta para con el que está sentado al lado tuyo. Y esos objetivos a veces son muy concretos, muy pequeños y muy sinceros, como decir, bueno, van a ser mi nieta y quiero tener la UPA, y cómo hago que el brazo no lo pueda mover. Entonces, bueno, se apunta a eso, después se apuntará a usar el brazo para llevar el changuito, para llevar el cochecito, para ir al supermercado solo. Es decir, se van buscando objetivos mesurables y pequeñitos para poder lograrlos y después seguir adelante. Juan Cruz, es muy amplio el ACV para tratarlo y para abordarlo desde el punto de vista humano también, más allá de lo terapéutico. Pero nos gustaría también abordar lo que es el Parkinson. ¿Cómo se manifiesta el Parkinson? El Parkinson tiene tres características fundamentales, que una es una de las más visibles, la más invadilidante para el paciente, para el paciente, no para su función, que es el temblor. Vemos al paciente con Parkinson que tiene un cierto temblor. Generalmente se llama cuenta monedas porque es un temblor del dedo pulgar. Sí. Bien, entonces parece como que están contando monedas. Es muy invadilante para el paciente, no en sí, para la vida en sí, pero sí para él porque se siente incómodo, porque lo miran que está temblando. No lo puede controlar. Generalmente no se puede controlar. Hay medicación, estamos haciendo algunos protocolos con toxina botulínica para anular los músculos que generan el temblor, entonces el paciente tiembla menos o directamente no tiembla. Entonces se puede mejorar eso, pero no es lo que afecta en sí a la dinámica del paciente, lo afecta psicológicamente pero no dinámicamente. El mayor trastorno del paciente con Parkinson es la bradicinesia, brady, poca, poco movimiento, ¿bien? Que es un paciente que vos lo vas a dar a una persona que se mueve lento, ¿bien? Que en vez de peinarse, como me decía una señora, en vez de peinarme en 20 minutos como antes, me peino en una hora. Entonces, bueno, apuntamos el tratamiento a dinamizar al paciente para que no sea tan lerdo, no demore tanto y no tenga tanto riesgo, porque al caminar lerdo también tenés riesgos de caída. ¿Eso se hace con rehabilitación, con ejercicios? Si es todo neurocognitivo, es decir, vos le tenés que enseñar al paciente a moverse, no es una cuestión de pierna, de subirlo en una bicicleta o sacarlo a caminar, sino de reeducar su cerebro en movimientos automáticos. El paciente con Parkinson pierde los automatismos. Sí. Se olvida de cómo caminar, entonces va caminando, va caminando cada vez más lento y por ahí se queda congelado y no puede arrancar. Claro. Pierde el automatismo. Empieza a cortar y corta una o dos veces y se queda. ¿Esos son síntomas? Sí, 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 eso ya son síntomas. Se va manifestando así. Avanzado, perfecto. Avanzado. Y el primero, ¿cómo te das cuenta? Te diría que el temblor y la bradicinesia, esa lentitud que estoy tardando mucho, que no giro, que estoy un poco duro. ¿Pero eso no se da con la edad? Sí. ¿Con el paso del tiempo? Con la edad nos va pasando de todo, querida. Sí, seguramente. De todo un poco. Pero como síntomas específicos de Parkinson es eso, es la bradicinesia, te identificás, che, mirá, papá está medio lerdo. Sí. Papá no gira bien la cabeza. Mira, está torpe, está lerdo. Eso es un primer síntoma, digamos. O empiezan con un temblorcito. Perfecto. Hay gente que tiene muy avanzado el Parkinson sin temblor, sin temblor, y tienen afectado muchas actividades de la vida. Es decir, a veces que no pueden ni siquiera pararse solos. Sí. Y hay otras veces que no. Que el temblor es importantísimo, pero son súper funcionales. Y empiezan a hacer una actividad y se les va el temblor. Claro. Fluctúa. Me quedé pensando en la pregunta de Noe sobre la edad, ¿no? Y tu respuesta. ¿Se da en casos de personas jóvenes el Parkinson? Sí, se da. Bueno, un caso... ¿La recuperación es mucho más rápida? A ver, son patologías degenerativas evolutivas. Exacto. No volvemos a cero. No, o sea, no hay recuperación. En todo caso, se puede evitar el avance. Lo que hacemos es detener los síntomas invalidantes, frenar el avance de la enfermedad. Perfecto. Bien, Michael... Ay, el de Volver al Futuro. Sí. Michael Fox. Michael Fox es un paciente joven. Joven, es cierto. A los 30 y pico de años se le diagnosticó el Parkinson. Es sanitario. Una nota muy linda, tiene hechas varias notas muy lindas de a partir de su problema, cómo él salió adelante y cómo encaró la vida con su problema. Pero me imagino no mucho más joven que eso. Pacientes de 30 y pico años también, sí. Sí, ya de 20 y pico no he visto, pero de 30 y pico sí. ¿Y a esa vez se puede detener con mayor eficacia la evolución de la enfermedad? Avanza. Es muy particular. En cuanto al grado que te afecte, en cuanto a la medicación que tomes, en cuanto a la bolilla que le des al tratamiento, porque todo depende de uno también, si hago caso o no hago caso. Claro, y te tocaron casos en donde vos insistías y el paciente se deprimía y no quería seguir adelante porque no veía resultados. La depresión es el síntoma común en cualquier enfermedad discapacitante. Juan Cruz, bueno, sabemos que dentro de muy poco tiempo hay una capacitación relacionada con el Parkinson. ¿Está dirigida a qué tipo de profesionales? A profesionales en el área de la rehabilitación, quinesiólogos, terapistas físicos, terapistas ocupacionales. Este viernes y sábado traemos a la clínica a Diego Uberti, que es quinesiólogo renombrado en la Argentina, es médico oficiatra también, tiene un centro de neurorehabilitación muy grande en la ciudad de Córdoba. Él es uno de los número uno en la Argentina capacitando profesionales, capacitando colegas. Así que bueno, tenemos el orgullo de tenerlo en la clínica y es abierto a cualquiera. De esos profesionales que mencionas. Sí, exactamente. Bueno, y para contactarse con ustedes, con Senat. Sí. Con la clínica. Con la clínica, hacemos las inscripciones y los informes en la clínica. ¿Sabes qué, Juan Cruz? Nos quedaron muchísimos temas pendientes. Nos encantaría volver a tenerte para abordar este y otros temas, por supuesto, porque siempre viene bien que en casa nos enteremos de estas cosas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, gracias a Somos la Tarde. Muchas gracias.